Comunicado a la opinión pública, estamos en huelga de hambre. Declaración del Cabinete del Alcalde Rafael Martínez. Nosotros, Adolfo Gulas Ramírez, Secretario de Gobierno Distrital. Andrés Correa, Secretario de Promoción Social. Diana Viveros, Secretaria de Cultura. Raúl Pacheco, Alto Consejero para la Sierra Nevada y Zona Rural. Ernesto Castro, Secretario de Movilidad. Rafael de Lavalle, Subsecretario de Desarrollo Rural. Anabel Zúñiga, Alta Consejera para la Paz y el Postconflicto. Julio Sala, Secretario de Salud. Wilson Rodríguez, Director del DAPSA. E Ingrid Aguirre, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Integrantes del Cabinete del Alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, elegido por 93.000 ciudadanos. Hacemos saber al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Busque Márquez. A la Procuraduría General de la Nación. A la Contraloría General de la República. Al Congreso Nacional. Y a la opinión pública nacional, los siguientes. Primero, nos declaramos en huelga de hambre indefinida para demandar del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el cumplimiento de su obligación constitucional de nombrar, de entre los integrantes de la terna presentada a su consideración, por el Grupo Significativo de Ciudadanos, Fuerza Ciudadana, al Alcalde que reemplace a Rafael Martínez suspendido en virtud de orden judicial y mientras se surte el trámite jurídico de la apelación a dicha medida. Dos, solicitamos en esta Alcaldía, sede del Gobierno, la presencia a la mayor brevedad posible de un delegado de la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, como garante de nuestra protección de esta acción legítima de reclamo, que no comporta ninguna característica violenta, amenazante ni perturbadora de las normales actividades que se realizan en la sede del Gobierno. Tres, la decisión de declararnos en huelga de ámbito voluntaria, libre e informada, pacífica y no violenta, es para manifestar nuestro compromiso con la obra de gobierno de Rafael Martínez, injustamente suspendido y privado injustamente de su libertad. Cuarto, solicitamos la presencia de la señora Ministra del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, en la Alcaldía de Santa Marta, para que informe sobre el estado de la selección del alcalde encargado de entre los ternados, dado que el día de mañana se cumple el plazo de 30 días hábiles de que goza el Ejecutivo Nacional. Quinto, nuestro rotundo rechazo al gobierno impuesto a la ciudad desde hace casi 30 días, que ha pretendido de un golpe honrar la obra del alcalde Rafael Alejandro Martínez, declarando insusistente parte de su gabinete y nombrando a personas contrarias al mandato popular, jurados enemigos del gobierno actual y del ciudadano de Santa Marta. 15 de mayo del 2019, gabinete distrital del alcalde Rafael Alejandro Martínez, por la dignidad y el respeto de los ciudadanos.